Yo creo que es el momento en que todos los ciudadanos, todas las organizaciones sociales, los colectivos y los partidos políticos trabajemos por un proyecto conjunto en Lima Metropolitana. Necesitamos que Lima entre en una nueva era de optimismo, de esperanza y para ello todos tenemos que trabajar unidos, porque Lima sigue siendo la suma de los hogares, de los barrios, de los vecindarios y de los pueblos. Bueno, yo conozco los problemas que tiene Lima, me interesan y sé cómo solucionarlos. Yo creo que Lima tiene dos grandes problemas, la inseguridad ciudadana por un lado y el otro la congestión vehicular. Tienen que ser dos problemas que se tienen que abordar de manera inmediata y yo ya lo he dicho, mi guerra será contra la delincuencia y mi lucha será contra la congestión vehicular. Yo lo que me comprometo es que el tema de la congestión vehicular y el tema de la inseguridad ciudadana yo lo voy a resolver en los primeros tres años y ese es mi compromiso con cada ciudadano en nuestra ciudad. Por ejemplo, un transporte público eficiente, un transporte público de calidad que funcione, planeamiento urbano. ¿Para qué sirve el planeamiento urbano? Para generar las condiciones en nuestra ciudad donde todas las personas tengan los sitios que necesiten visitar de manera más cerca. Los colegios, la salud, el trabajo, la recreación, todo más cerca de donde uno vive. Por otro lado, gestión de estacionamiento, si ya tenemos el río, no tenemos el río. Entonces, eso es otra medida que tiene que aplicarse. También la gestión de tránsito. La gestión de tránsito es básicamente conocer el diagnóstico de las vías, por qué están colapsadas y darle una solución a través de medidas blandas. Hoy día estamos aquí al frente del Bypass de 28 de julio y esta es una solución de infraestructura dura. Cuesta mucho dinero y que no resuelve el problema que el 85% de la población en nuestra ciudad utiliza el transporte público. Entonces, el tema de la gestión del tránsito es importante. ¿Por qué? Porque además reduce los costos de manera drástica en vez de estar gastando la plata, inmensas cantidades como en este caso 70 millones para obras que no tienen impacto real en la vida de la gente. Desde el punto de vista de la transparencia, yo creo que tenemos que entrar a reformas de segunda generación y comenzar a trabajar con los portales de datos abiertos. ¿Qué significa eso? Que toda la información municipal de la actuación gubernamental y administrativa se cuelga en línea en un portal especial y que es un portal que cualquier ciudadano puede tener acceso. Hoy en día tenemos toda una problemática donde la delincuencia se está metiendo en el transporte público. Por ejemplo, en el tema del metropolitano, ¿qué propongo yo para hacerlo más seguro? Colocar detectores de metales en las entradas para prevenir, para que si hay un ladrón o un delincuente que está tratando de introducir un arma, sea detectado antes. Hay que prevenir para lograr bajar y eliminar la delincuencia y eso es lo que ha estado pasando. Los gobiernos acá han sido reactivos, actúan después. Hoy en día Lima no genera calidad de vida, no genera bienestar, genera solo problemas a la población y eso tiene que cambiar. Yo lo que propongo es entrar en una nueva era de optimismo, de esperanza y para eso necesitamos el apoyo de todos. Mi convocatoria es para todos los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones sociales y los partidos políticos que quieren trabajar para que Lima cambie. Entonces aquí vuelvo a ratificar esta convocatoria que yo creo que está dando muy buen resultado, pero necesitamos más personas, más punche, porque sí se puede mejorar en términos de seguridad ciudadana, sí se puede hacer una Lima distinta, sí se puede hacer una ciudad donde ya la congestión vehicular sea un tema del pasado. Y comenzar a mirar hacia el futuro con mucho optimismo y esperanza. Muchas gracias.